Lo bueno es que se puede comenzar nuevamente, un torneo que a los chicos les atrae, les gusta, en un deporte que cada vez concentra más cantidad, y bueno, tratando de que las cosas salgan de la mejor manera, tratando de que puedan jugar todos, y esta mañana tuvimos la posibilidad de poder hacer jugar a todos los chicos que nos fueron citados para ahora, así bueno, una cantidad importante, digamos, esta mañana participando en tres canchas, así que bien. Bueno, Pato, han hecho una linda protemporada, han viajado a Coching, han tenido una linda preparación. Sí, 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 seguimos con la misma modalidad del otro año, muy conforme, porque bueno, el hecho de poder llevar a estos chicos para que puedan disfrutar, para que puedan vivenciar otra cosa distinta, y sumarle una experiencia más, y bueno, y un trabajo que puede ser significativo, o sea, estos chicos necesitan de una base física importante para lo que viene, y bueno, es uno de los puntos a mejorar, digamos, el 9 de julio, que hace años que venimos con ese tema, que queremos darle un salto de calidad a la parte física, queremos tratar de que sea un poquito mejor, y bueno, la primera medida fue decir, bueno, y ahora tratar de poder llevar todo eso en lo que resta de este año. Si bien el objetivo, Pato, es nutrir a las divisiones mayores con juveniles, digo, también trabajan en otros aspectos, que es como que los chicos se diviertan, que la pasen bien, que es quizás lo más importante, ¿no?, que tiene esto de las inferiores. Sin ninguna duda, la idea es aprender jugando, aprender jugando, o sea, tener en cuenta eso, viste, que hay que respetar, respetar edades, respetar necesidades, intereses que tienen los mismos chicos a esa edad, así que bueno, el objetivo sigue siendo ese, el juego, la formación integral, que siempre decimos que nosotros queremos formar personas que traten de jugar al fútbol de la mejor manera, y en la medida que ellos lo puedan sentir y disfrutar. ¿Cómo están en líneas generales? Digo, recién le preguntaba a la gente de centro, me decían, tenemos muchos chicos, la verdad que son un montón, a veces se complica, está bueno lo de la integración también, para que puedan todos participar, digo, ¿cómo lo manejan nueva esto? La verdad que es un poco complicado, ¿no? Este año realmente la cantidad es muy importante, se ha agregado gente, la infraestructura sigue siendo esta misma, bueno, se ha mejorado el tema lo que es cancha, todo eso, pero bueno, sabemos que los chicos pueden entrenar después de las 6 de la tarde, los horarios se acortan en el invierno, así que bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas como para tratar de organizarlo de la mejor manera, ¿no? En este caso, bueno, el hecho de haber sumado gente, el hecho de ir combinando horarios, el hecho de poder participar de estos torneos, digamos, no torneos, sino de estos partidos de integración, hacen que, bueno, en definitiva podamos lograr un tránsito en el club y poder tratar de que ellos puedan participar y jugar. A algunos les tocará jugar más, a otros les tocará jugar un poco menos, pero en definitiva todos juegan y bueno, apuntamos a eso, ¿no? Repito lo que te decía antes, aprender jugando.